Chico, ¿qué tal? ¿Cómo están, Tean? ¿Ustedes? Muy buenos días. Vamos a continuar con el tema número 6 del curso de geometría que lleva por título Teorema de Pitágoras. Bien, chicos, a ver, el Teorema de Pitágoras es un teorema que es utilizado para los triángulos rectángulos, nada más, ¿no? O sea, esta aplicación de los triángulos rectángulos se utiliza sobre todo para los triángulos rectángulos, ¿ya? Ahora, en el Teorema de Pitágoras, ¿qué dice la enunciada? Dice, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa, ¿ya? A la longitud de la hipotenusa. Ese es el Teorema de Pitágoras. Vamos a ver aquí algunos triángulos notables, exactos, como es el triángulo de 45 y 45, ¿ya, chicos? A ver, les explico, miren. En un triángulo de 45 grados y 45, ya vamos a construir y vamos a poner algunos ejemplos, ¿ya, chicos? Para que ustedes puedan comprender sobre todo cómo podemos nosotros completar dicho triángulo, saber qué lados tienen, por ejemplo. Miren, chicos, les explico, ¿ya? Ya, vamos a suponer que en este triángulo, ¿cierto? En este triángulo, este lado mida, a ver, este es 90 y esto hemos dicho que es 45, ¿ya? Vamos a poner como un ejemplo. No me sale bien el, ya. Supongamos que este lado mida 4, ¿está bien? Estamos suponiendo. Puede medir cualquier longitud. Si este lado mide 4, entonces este lado también va a medir 4, ya. No te olvides que los lados son iguales y la longitud de la hipotenusa va a medir 4 raíz de 2, ya. Siempre va a ser así. Si este lado midiera, digamos, 7, ya, entonces este lado, ¿cuánto tiene que medir? 7. 7. 7. ¿Ya? Y la longitud de la hipotenusa va a ser 7 raíz de 2. Entonces, si tú te das cuenta, en el triángulo de 45 y 45, los lados van a ser iguales, ¿ya? Siempre. Si él mide 9, 9, 9, 9 raíz de 2. Si él mide 40, 40, 40, 40 raíz de 2, ¿ya? Siempre va a ser así. Ahora, pasemos a la explicación del otro triángulo, por ejemplo. Este, el otro triángulo que es conocido como el triángulo de 30 y 60 grados, ¿ya? Ahora, en el triángulo de 30 y 60, según el gráfico nosotros observamos que la hipotenusa mide 2K, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir, eso quiere decir que la hipotenusa es el doble, ¿no? Si me dicen que mide 2K, significa que la hipotenusa mide el doble. Entonces, decimos aquí, si este angulito mide 30, el otro ángulo que está arriba va a medir, ¿cuánto, chicos? 60, ¿cierto? 60. 60 grados. Ya, si uno mide 30, el otro mide 60, ¿ya? Listo. Ahora, este, la hipotenusa mide el doble. Haga un ratito, chicos, ¿ya? No ingresas. Voy a escribirles un ratito a sus compañeros. Piensa que la clase terminó, ¿ya? Ya. Ya, un ratito, ¿ya? Ya, entonces, ¿cuánto mide la hipotenusa? El doble, siempre va a medir el doble. El doble del que se le opone a 30, ¿ya? Así es como tienes que tener en cuenta. Por ejemplo, mira, si la hipotenusa mide 8, entonces, ¿quién va a medir 4? El que se le opone a 30, les estoy diciendo, ¿no? Él va a medir 4. Y el que se le opone a 60, también va a medir 4, pero multiplicado por la raíz de 3. Ya, esa es la diferencia. A ver, otro ejemplo. Vamos a suponer que la hipotenusa mida 10, ¿ya? Yo les pregunto, ¿cuánto mide el que se le opone a 30? 5, profesor. Muy bien, Carmen. Las vínculas. 5, pues, hemos dicho que es la mitad, ¿no? Entonces, él va a medir 5, y el que se le opone a 60 va a ser 5 raíz de 3, ¿ya? 3. Listo. A ver, uno más. Ahora, ya no le voy a dar la hipotenusa, le voy a dar el cateto. Voy a darles ahora otro valor, ¿ya? Supongamos que el que se le opone a 60 mida, digamos, 8 raíz de 3. Ejemplo. 8 raíz de 3. Entonces, tú dirás, profesor, a 60 se le pone 8 raíz de 3. Entonces, tú te vas a fijar, ¿dónde? En este numerito que voy a encerrar, aquí. ¿Qué número es? 8, ¿cierto? Ya, este 8 es el que se le opone a 30. Te das cuenta, él es 8. ¿Y cuánto va a medir la hipotenusa? El doble, ¿no? El doble. Hemos dicho que la hipotenusa es el doble. Si él mide 8, él va a medir 16. Listo. Eso es todo. Eso no es difícil. Miren el video. En todo caso, si hay alguna duda, miren el video, que con un rato lo subo. Y ahí ustedes van a poder comprender los triángulos rectángulos. Bueno, y aquí tenemos una lista de triángulos pitagóricos. Y luego tenemos el último, el triángulo notable de 3753. Entonces, A37 se le opone a 3K, A53 4K y a la hipotenusa 5K. Acá tenemos algunos triángulos que debemos de recordar. Ahí se han puesto 5 triángulos más, ¿no? 8, 15, 17, 7, 24, 25, 5, 2 y 13. Triángulos que nos van a permitir poder relacionar, ¿ya? Vamos a empezar entonces con la pregunta número 1. Mira, justo lo que se había explicado. Está fácil este pregunta. Miren, observen. Creo que es el mismo ejemplo que les he dado, ¿no? Si a 60 se le opone 8 raíz de 3, yo les pregunto, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto es X? ¿30? No, ¿8 sí o no? ¿Por quién está multiplicado raíz de 3, les pregunto? ¿16? No, hijita. Es 16, es para cuando yo les pido hipotenusa. Yo les pido X. ¿Cierto? ¿Te entienden lo que es 8? Claro, la respuesta es 8. Porque si yo les pidiera cuánto vale AC, ahí sí la respuesta sería 16. Por ahí escuché unas respuestas. Ahí sí sería 16. Pero me están pidiendo X nada más. Entonces aquí la respuesta sería 8. 8, nada más que 8. ¿Ya ves? 8 es la respuesta. ¿Ya ves? Eso no les va a demorar mucho copiando. Ahí la respuesta es 8. Y van a completar aquí este angulito. ¿Cuánto mide? 30 grados. ¿Sí o no? Este angulito mide 30 grados. Así sería, 30 grados. Muy bien. A ver, chicos, pregunta. ¿Hay preguntas o no? Vamos, díganme. Ya, a ver, la pregunta 2. Qué fácil, a ver. ¿Cuál es la respuesta? A ver, mentalmente. Eso sale mentalmente. 60. Sería el ángulo que tenemos al contrario, ¿no? No, me pide X. X, 16, profesor. Muy bien. ¿Quién dijo Susana? Sí, profesor. Claro, muy bien Susana, 16 es, pues yo le he dicho que el que se lo pone a 90, hemos dicho que es el doble, ¿sí o no? Muy bien Susana, ahorita te voy a anotar ya. Claro, hemos dicho que el que se lo pone a 60 es el doble. Acá vamos a escribir el ángulo. Ya, entonces este ángulo mide 30, ya saben. Ahí está. El ángulo que está debajo, ¿cuánto mide? 60, ¿cierto? Si él mide 30, entonces aquí lo completamos, él mide 60 grados. Ya, 30 y el otro mide 60. Y X es el doble. Les he dicho, chicos, si el que se lo pone a 90 es el doble. 2 por 8 es 16. ¿Sabes? 16. Y fácil es este problema. ¿Sabes? Este es el tema más fácil. Acá solamente hay que recordar triángulos nada más. Ahora, pregunto, a ver, vamos a anotar a Susana, ¿ya? A ver, siguiente pregunta. Este, pregunta 3. A ver, mentalmente, ¿cuánto vale X? A ver, levante su manito. Vamos, chicos. Dígame. X valdría 6. Claro, muy bien, Susana. Claro, X vale 6. ¿Está bien, chicos? Porque es 6 raíz de 2. Entonces, la respuesta sería 6, nada más. En la pregunta número 3, la respuesta es 6. Ya ves, chicos, este tema está más fácil si uno que el anterior, ¿no? ¿Sí? Listo. 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 Muy bien. A ver, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Listo. En la pregunta 4, dice, calcular la longitud del perímetro, ¿no? Ya, vamos a completar, pues, chicos, ¿no? Si X, C, si el lado es 16, este lado B, C, también tiene que medir 16, porque es un triángulo que tiene lados 45 y 45. Y la longitud de la base para ese triángulo es de la siguiente manera. 16, 16 sería 16 multiplicado por la raíz cuadrada de 2. ¿Cierto, chicos? ¿Se entiende eso? 16, 16 y sería 16 raíz de 2. ¿Ya? Ahora, como me están pidiendo el perímetro, ¿cómo se calcula el perímetro, chicos? Vamos a ver, los escucho. ¿Cómo se calcula el perímetro? A ver, quiero escucharlos. Es la suma de todos los lados, profesor. Muy bien. ¿Tu nombre cuál es? Solo sé tu apellido, no me dice Bernardo. ¿Tu nombre? Darkis, profesor. Ok, muy bien. Claro, es la suma de todos sus lados. Así es, como hizo compañera. A ver, ¿cuánto sería la suma? A ver, Darkis, ayúdame. El perímetro lo representamos como 2P, 16 más 16 y más 16 raíz de 2. ¿Ya? 48. 16 más 16 ¿cuánto es? Darkis. El total sería 48 por raíz de 2. 48, profesor. No, no es 48, chicos. A ver, les voy a explicar ahí, ¿ya? 16 más 16 es 32. 32 más 16 raíz de 2. Ahorita les voy a explicar por qué no es 48. ¿Ya? A ver, chicos. 68. A ver, les voy a explicar por qué no es 48. Presten atención un ratito, ¿ya? Miren, este numerito que está aquí, el 32, es un número natural. ¿Es correcto esto? ¿Sí o no? Sí, claro, pues muy bien. Ya, siguiente. Este numerito que está a su derecha, este numerito, ¿qué tipo de número es? ¿Alguien sabe? Si es que no sabe, lo digo, ¿alguien se recuerda? Esto es un número, cuando tiene raíces, ¿cómo se le llama? Irracional. Muy bien, Susana, irracional. Esto es un número irracional. Entonces, yo te pregunto, ¿será posible sumar un número natural con un irracional? No es posible. Hay que convertir el 32 en raíz. No se puede sumar, ¿cierto? Entonces, no se suma, tampoco se resta. Entonces, ¿qué operación se puede realizar con ellos? Multiplicación y, a ver, los escucho, ¿qué más? Y división. Y división. ¿Se han entendido? Claro. Entonces, esas son las operaciones. No se suma y no se resta. Ahora, ¿pero qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a factorizar. Eso sí vamos a hacer. Vamos a factorizar. Ya. Como él tiene 16 y él es 32, pero 32 es 16 por 2, ¿cierto? Nos vamos a factorizar 16. Abro paréntesis y dentro del paréntesis voy a escribir el número 2. ¿Por qué voy a escribir el número 2? Porque 16 por 2 es 32. ¿Se da cuenta? Ahora, como yo estoy factorizando este numerito que es 16, lo estoy factorizando. factorizando, nosotros hemos visto ya ese tema de factorización en álgebra, como estoy factorizando, entonces, ¿qué voy a colocar dentro del paréntesis? Solo raíz de 2. ¿Ya? Entonces, la respuesta sería 16 multiplicado por 2 más raíz de 12. Eso es la respuesta, ¿ya, chicos? A ver, tomen nota para continuar. Ya saben que un número natural no se puede sumar con un irracional, ni restar tampoco. Eso es la, esa sería la respuesta, chicos. Muy bien. Me avisan, por favor, si hay alguna pregunta o duda que quieran saber, me hacen presente. Rosal, la respuesta es 16 por 2 más raíz de 4. Sí, la respuesta es 16 por 2 más raíz de 2. Esa es la respuesta, ¿ya? Lo que sí se puede hacer es factorizar. Factorizar, sí se puede hacer. Y multiplicar también. son un 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 A ver, chicos, continuamos, me avisan por favor si terminaron. Muy bien, a ver, chicos, en este problema vamos a utilizar la relación de 3, 4 y 5. Ya habíamos explicado nosotros lo siguiente, que en todo triángulo de 37 y 53 es de la siguiente manera, a 37 se le pone 3 veces K, a 53, se le pone, aquí vamos a poner aquí, vamos a marcar el ángulo, ahí está, vamos a realizar la marca del ángulo, ya ahí como estás observando, ya, y este angulito va a medir, ¿cuánto, chicos? 53, porque es su complemento, ¿sí o no? Si tengo 37, este angulito tiene que medir 53, ¿y por qué 53? Porque 37 más 53 es 90, y a 53 se le va a poner 4 veces la constante, ¿ya? 4 veces la constante. Hace un ratito expliqué eso, y luego a 90 se le va a poner 5K, 3K, 4K y 5K, esa es la relación. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a calcular el valor de la constante, ¿y cómo vamos a calcular el valor de la constante? Igualando, 5K es igual a 15, 5K es igual a 15. Así vamos a calcular igual a... Entonces, cuando el 5 pasa a dividir, pregunto, ¿cuánto vale el valor de la constante? ¿Cuánto es la quinta de 15? 3. 3. 3, muy bien, Reina, 3, correcto, acá vale 3. Ahora, yo te pregunto, ¿la respuesta es 3, sí o no? Chicos, a ver, los escucho, ¿la respuesta es 3, sí o no? No. Ya, ¿cuánto vale X? X es 4K, ¿sí o no? X es igual a 4 veces la constante. Y lo que vamos a hacer nosotros es reemplazar. Si X es 4K, X sería 4 por 3. ¿Y cuánto es 4 por 3? 12. 12. 12. ¿La respuesta es 12? No. No, muy bien. Claro, la respuesta no es 12. A mí me piden calcular la longitud del perímetro. Y el perímetro es la suma de todos sus lados, ¿cierto? El perímetro es la suma de todos sus lados. A ver, sumemos, chicos, a ver, ¿quién me dice la respuesta? Ah, acá me está faltando el otro lado, ¿no? Un ratito, un ratito, ¿ya? Aquí me está faltando el valor de X es el lado BC, ¿sí o no? BC es 12, ¿cierto? Ya, a mí me está faltando calcular AB también, ¿no? Ya, acá vamos a calcular de una vez AB. Eso falta también. AB. AB es 3K. 3 por 3 es 9. 9. 9. Muy bien. Ahora sí ya tenemos todos los lados y sumamos. 9 más 12. 21 más 15. ¿Ya cuánto es la suma? No, profesor, es más 3. ¿30 y cuánto? No. 36. 36. Sí. Muy bien, Aladino. Muy bien, Reina. Claro, es 36. Corre. La respuesta es 36. Así es, chicos, ¿ya? Ya, esa es la respuesta, ¿ya? Le ponemos respuesta 36. Listo. Muy bien, chicos, este problema está interesante. Y un poquito más, este, explicado. Bueno, pues, vamos a ver. profesor disculpe escúchate, escúchate, dime ¿y por qué vale 15 si la respuesta de cada el primero es 3? no, la respuesta no es 3 si no estamos ahí en el perímetro claro, pero del 5K igual a 15, el K no vale 3 ¿no se sumaría el 3 en vez del 15? no, 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 a ver, te explico mira, lo que nosotros hemos hecho primero primero para calcular el perímetro tenemos que hallar el valor de la constante ¿cómo hallamos la constante? dividiendo 15 entre 5 15 entre 5 es igual a 3 como ya sabemos que el valor de la constante es 3 este valor se va a reemplazar a ver, un ratito ya este valor se va a reemplazar ¿dónde? se va a reemplazar este 3 aquí y se va a reemplazar ¿dónde? aquí también en los dos se reemplaza por eso que yo he colocado BC es 4 que es esto de aquí 4 por la constante 4 por 3, 2 y el otro es 3 por la constante pero como la constante vale 3 3 por 3 es 9 por eso hemos calculado de esa manera los dos valores ya 9 y 12 y el perímetro lo hemos obtenido pues sumando sus tres longitudes primero tenemos que hallar el valor de K para poder calcular el lado AB y el lado BC que no se conoce muy bien a ver sigamos siguiente pregunta dos más creo ya para tener el receso ya este problema si es directo miren ¿cuánto vale X chicos? a ver creo que vamos a acabar todo ¿cuánto vale X? a ver vamos a juntar a Emma ¿cuánto vale X? X vale 5 muy bien Susana muy bien Susana hasta que respondeme a veces muy bien Susana 5 es cierto ¿quién está multiplicado por la raíz de 2? el número 5 entonces X es 5 X igual a 5 siguiente pregunta este ¿cuánto vale AB? si este ángulo es 45 ¿cuánto vale AB? a ver Yasmín también 5 no le escucho a Yasmín yo más estoy escuchando a otros estudiantes Kelvin Benedetto un ratito voy a llamar a otros estudiantes Kelvin Benedetto a ver Héctor participen chicos ya a ver díganme ¿cuánto vale AB? 5 5 raíces del profesor no no 5 nomás ya es 5 ¿cierto? AB vale 5 y el otro lado BC también va a medir 5 ¿cierto? claro ambos miden 5 ya chicos ahí está pero a mí no me piden cuánto mide su lado me piden AB entre BC al cuadrado ya pues chicos a ver esto está facilito ¿cierto? ¿cierto? me piden AB entre BC al cuadrado lo que vamos a hacer nosotros es reemplazar ¿cierto? está bien por ahí escuché uno claro muy bien AB AB 5 ahí vamos a reemplazar aquí sería 5 entre 5 ¿cierto? ya ¿cuánto es la respuesta final? a ver respuesta final ¿cuánto es? 5 entre 5 y al cuadrado ¿cuánto es la respuesta final? ¿cuánto es la respuesta final? 5 entre 5 es 1 ¿no? y al cuadrado es 1 1 muy bien reina claro la respuesta es 1 listo chicos muy bien profesor no se mira la pantalla ya un momentito vamos a poner de nuevo así avísenme si que no se ve ahora sí se ve ¿cuánto es la respuesta no hay más preguntas que quieran hacer profesor una consulta la 6 es x igual a 5 sí la respuesta es x igual a 5 porque me piden hallar x me piden hallar x x la respuesta es que no se ve con la respuesta la respuesta no se ve la respuesta es que no se ve la respuesta es la respuesta Listo, a ver, sigamos, pregunta 8, la pregunta 8 también está fácil, miren, este angulito que está aquí mide, mide 30, ¿cierto? Este angulito que está arriba mide 30 grados, ¿cierto chicos? Este angulito mide 30 grados. Ahora yo les pregunto a todos, si este ángulo mide 30, a 30 se le pone 4, ¿cuánto mide la hipotenusa BC? Sí. Vámonos, escucho. 60. ¿Cuánto mide BC? No, chicos, en el triángulo de 30 y 60 hemos dicho que la hipotenusa es el doble, ¿cierto? Cuando es 30 y 60, el doble de 4, ¿y cuánto es el doble de 4? 8. Pues chicos, claro, el doble de 4 es 8. Entonces, ese 8 lo voy a colocar ¿dónde? En el lado BC. Entonces, este lado mide 8, pues el doble de 4. Ya, muy bien. Ahora, continuemos a ver. El ángulo que está, voy a aumentar el tamaño, a ver. El ángulo que está superior de arriba, por ejemplo, este angulito, si tengo 30 abajo, este angulito va a medir 60, ¿ya? 60. Para que la suma sea 90, pues chicos, ¿ya? Aquí yo tengo un ángulo de 30, por lo tanto, este ángulo que está arriba va a medir 60, ¿ya? Este angulito. Este angulito mide 60. Este angulito mide 60. Ya, listo. Muy bien. Ahora, decimos lo siguiente. Si a 30 se le pone 8, ¿cuánto mide X? Pregunto. Qué fácil, ¿eh? A ver, los escucho, los leo sus respuestas. ¿Cuánto mide X? ¿Cuánto mide X? ¿Cuánto mide X? ¿Cuánto mide X? No. Ocho. ¿Cómo dijo, profesor? Y otra vez, repito. Si a 30 se le pone 8, ¿cuánto se le pone a 60? Esa es la pregunta. Ocho. No. Ocho raíz de 3. Ahí está, raíz de 3. Claro. Claro, pues hemos dicho que el que se le pone a 60 es multiplicando por raíz de 3. Sí, profesor. Claro, es 8 raíz de 3. Esa es la respuesta, ¿ya? Este tema no es difícil. Lo que ustedes tienen que recordar es la relación de los catetos según los ángulos, ¿ya? Eso es lo que debemos recordar. Nada más. Lo demás es fácil. Ya, chicos. Ya. Última pregunta. Este triángulo es conocido, ¿no? El lado BC mide 5, 5, 12, 3.